Iván Lenuán, esta fichita que fue detenida en días pasados y señalado por el delito de robo a vivienda, fue sometido a una nueva orden de aprehensión después de instantes de haber sido liberado tras cumplir con varias horas de encierro obligadas y ahora se le señala por el delito de robo en cuantía menor. La tarde del pasado miércoles, autoridades estatales cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de robo a casa habitación en contra del joven que provocó una intensa persecución luego de robarse un camión en la colonia Australia. Iván Lenuán N. fue puesto en libertad luego de cumplir con su tiempo internado en el Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía, sin embargo al exterior del edificio era esperado por agentes del grupo de aprehensiones. Los uniformados le informaron que contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo en cuantía menor y por haberse cometido en vivienda habitada luego de que varios afectados interpusieran la denuncia en su contra. Se espera que en próximos días se interpongan más querellas en su contra, pues se le responsabiliza por al menos cuatro robos más en la colonia donde habita, así como asaltos a mano armada. Iván fue detenido el lunes pasado luego de que se robara un camión de tres y media toneladas, provocando una intensa persecución que culminó con su detención en la colonia Zaragoza. Para Telezócalo, Daniel Revilla.